hoy llevamos con marichela maricela resulta que dice que de hecho la íbamos a ir a ver y se cambiaron los planes pero íbamos a ir a verle al auditorio el primero era verla a ella y luego el siguiente día na bárbara pero pues bueno alicia villarreal mata marichela entonces vamos a ir a ver a la huera a la huera que era un canguro bueno resulta que marichela pues está en el escándalo porque dio una rueda de prensa precisamente por su show de este fin de semana y que va despotricando en contra de las chavas víctimas le preguntaron sobre el caso de 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 luis de llano sasha y se comparaba con el de ella con la relación de ella y el buque claro y entonces que se suelta la marichela y que empieza a decir no 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 uno a los 14 ya sabe qué onda uno a los 14 además si o sea yo era tremenda dice yo era tremenda como que dando a entender que era la buscona con con el buque dice no 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 y aparte de los padres tienen que estar más conscientes en el caso de mi relación con marco antonio yo este empezamos cuando era 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 menor pero después ya se volvió formal cuando era mayor o sea no le ayudes comadre no le ayudes porque estás diciendo que marco antonio solís tuvo una relación contigo cuando eras menor de edad eso no es ayudarle primero dos es una declaración desafortunada respecto a las mujeres es cero sororidad o sea cero empatía con su género este y y me parece que al final de cuentas le falta el respeto a quien a quien a quien es una víctima no muchas de las chicas tampoco les queda claro cuando tienen 14 años les cae el 20 con el paso de los años entienden en qué circunstancias estuvieron y bajo qué circunstancias accedieron a tener una relación con un adulto ahora sí que andaba bien marichela 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 manda ahora sí que pasa la que él ando necesitando marichela pero además siento que representa a una generación habrá quien piense igual habrá quien diga así yo también pienso igual no entonces bueno maricela estuvo hoy en sale el sol dice luís y es que también anda en todos lados andentur por pues claro y voy a contar la anécdota de un de un buen amigo no voy a decir su nombre para no quemarlo pero él sabe quién es y no es que pobre resulta que dijo este dijo algo ya ir a la rueda de prensa está la de marichela dijo para tomarme mi foto en la sede me entonces dijo para tomarme mi foto y ahí va y entonces hace cuenta que le toma foto que le toma foto a sus amigos con los que iba tu foto con marichela tu foto con marichela y que se le acaba el rollo y eso aparece sergio gabriel que es el productor del concierto el buen sergio gabriel y que se lleva a marisela y no le no se había tomado la foto hay pobre la verdad no 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 es justa me pasó el corazóncita fueron los mandos donde está mandando hola corazón militar otro de 5 euros no fue en áfrica fue en españa en una comunidad que se sostiene gracias a eso saludos el día corte dicen no le diste mis estrellas ándale jesús se te va a arrancar con el día será dice emilio garcía yo a los 14 jugaba con los tazos ya no sabía limpiarme los mocos a los 14 a los 14 jamás pensaría igual a marisela dice nicole marisela muy mal estás mal esas declaraciones no están padres no están padres ni para ti misma te condenas a ti misma y te y no eras una chavita de 14 años y al final de cuentas a los 13 a los 14 evidentemente también se está experimentando por eso se es muy vulnerable por por eso la gente por eso los chicos y las chicas a los 14 se pueden equivocar de salir y creer y normalizar que estar con una persona mucho mayor que ellos está bien pero pues es que aparte en los 14 quieres muchas cosas y entonces no tienes la madurez de decir esto no está bien para conseguirla y traes la hormona a todo lo que da traes la hormona adolescente a todo lo que da no y como dice adolesces adolesces de muchas cosas de inseguridades si llega y alguien te habla bonito por eso es importante no permitir que un adulto llegue porque el adulto puede llegar cuando el adolescente está vulnerable es muy simple el asunto pero ya no lo ha entendido no lo ha entendido